Hola, pues somos unos privilegiados porque estamos aquí en el patio de Marina Cibera, la fallera mayor de Valencia de 2019 y ahora ya que estamos en la recta final cara a estas fallas, a los días grandes de nuestra fiesta, hemos venido para ver cómo es un día con nuestra fallera mayor. Cómo es esa parte que nadie conoce, que nadie puede ver, pero es su día a día también y forma parte de su día fallero. Cómo se cambia, cómo se prepara, cómo se maquilla. Vamos a intentar conversar con ella para ver cómo son estos días cara a las fallas. Venid y os lo contamos. Ahora sí, ya estamos aquí en el piso. Vamos a tocar, espero que nos salgan. No la pillaremos comiendo ni nada. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Adelante! Bueno, ya tenemos arregladísima, ¿no? Sí, vengo de peinarme y voy a empezar a arreglarme un poco, a acabar de maquillarme y empezar a vestirme. Bueno, pues vamos. Así que adelante. Vámonos, déjamelo. Que estaba maquillada ya esta mañana, que he tenido un acto y entonces como ahora es para toda la tarde y toda la noche, voy a retocarme un poco más, añadirme más maquillaje y ya luego vamos a estar lista. Exacto. Que la rosa, que me estoy acordando de la flor que tengo ahí, que es que no sé de dónde salió, creo que me la regalaron de uno de los ramos y luego nos dimos cuenta que era muy, muy parecida a justo la de traje. El traje que estoy viendo, bueno, el escaparate que tienes. ¡Mamma mía! Tenemos en el cuarto de lo que antes era el cuarto de mi hermana, como ahora ya no vive en casa, lo tenemos montado con burros y todo, lo teníamos probado durante todo el año, pero ahora ya se nos ha quedado corto, entonces hemos montado uno en el salón para tener más comodidad, un poco más de espacio e interactuamos más un poco aquí que el resto del año. ¿Cuántos trajes tienes? No los tengo contados, mucha gente me lo pregunta, no he hecho el recuento, porque como también gasto muchos de año en fallera mayor, que me encantan, que son trajes que disfruto muchísimo y luego hago muchas combinaciones, pues realmente el resultado global no lo he contado. Veremos también cuando acabe el año. Ya, ahí sí que tenéis que poner a contar. Claro, aún queda alguno por estrenar, entonces aún no lo sé del todo. Eso sí, estoy viendo dos de los trajes especiales, supongo que todos son especiales, ¿no? Pero dos trajes especiales, uno debimos lucirlo hace apenas unos días. ¡Que ya estén en falle! Y también tenemos el de la exaltación. Podemos acercarnos a verlos, ¿no? Porque además, primero que me parecen preciosos, que ya te lo he dicho. Uno de los, además, un color muy especial porque es hecho desde cero por ti. Así es, este traje, vimos una flor en Amparo Fabra. Cortamos uno de los pétalos y tenía cierta gama de colores diferentes dentro de ser un rosa y nos pudieron teñir el color en particular que queríamos del pétalo. Y entonces obtuvimos este traje, que sí es un color único, que solo lo lleva uno en Valencia. Y luego elegí el dibujo reina porque me parecía un clásico que son de toda la vida y me gustaba mucho esa idea de un reina para una reina, ¿no? Y ya que solo iba a poder hacerlo una vez en la vida, claro. Ya que solo iba a poder tenerlo una vez. Y luego el de la exaltación. Exacto, y luego el espolín. Sí. Pues ahora me estaba retocando el maquillaje y porque tengo muchos actos por delante esta tarde, acabaré un poco a la hora de cenar, entonces voy a retocarme un poco para que me aguante y ya está, y me vestiré con mi madre. Entonces, si me queréis acompañar... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, sí que sabemos que estás peinada ya, pero porque primero tenías actos por la mañana, ¿no? Ibas de particular, un poco estrés todo porque tienes actos por la mañana de particular, terminas, comes, te peinas, ¿cómo lo has hecho hoy, por ejemplo? Pues he tenido actos por la mañana. Pues he tenido actos por la mañana, me han recogido. Bueno, me he maquillado yo esta mañana también, un poco más suave porque era por el día. Y entonces, nada más terminar el acto, he pedido que en vez de llevarme a casa, me trajeran a Carles, ¿no? Que Carles Ruiz es quien me peina a mí. Entonces, directamente y vestida con la ropa del acto, me han llevado allí y Carles me ha peinado. Y cuando he terminado, pues he venido a casa para comer y le he contado a mis padres un poco el acto, cómo ha ido del día. Y ya me he preparado un poco, pues me he puesto los pololos y la camisa y todo. Y hasta ahora es retocarme el maquillaje y ponerme en marcha para esta tarde. Antes que estabas comentando justo lo del peinado, Carles, que yo sé que siempre se suele amoldar a las falladas mayores, entiendo que en los días ahora cara fallas, no sé si lo habéis pensado ya, si lo habéis hablado, te va a peinar aquí en casa, vas a ir. Carles es más bueno que el pan, entonces a mí entre semana, siempre que me tengo que vestir, viene a casa. Y sobre todo cuando es pronto por la mañana, viene a casa y entonces estoy tranquila, nos tomamos un café, me peina. Y cuando es fin de semana, que él también tiene más ajetreo y tiene más agenda, pues viernes, sábado y domingo siempre suelo ir a la peluquería. Realmente siempre es viernes, porque yo ya me quedo peinada para el fin de semana, entonces los viernes o jueves a lo mejor voy a peinarme yo. Pero él se me adapta a todo siempre y me ayuda muchísimo. Claro, al final también es que vosotras, depende de los actos que tengáis o del traje que se os haya establecido, ¿no? El llevar siglo XVIII, XIX, cambiáis también de peinado. Sí, exacto. Nosotras vamos marcadas sobre todo por el pelo y entonces eso marca un poco nuestra indumentaria. Pero bueno, yo una vez haya establecido si voy con tres moños o con un moño, tengo libertad de elegir qué traje me pongo para cada acto. Oye, ahora que te estoy viendo el aderezo, aparte de trajes especiales que ya hemos visto que tienes, evidentemente, pues supongo que trajes especiales de este año, ¿tienes algún aderezo también que sea especial para ti, que digas, no sé, por cualquier motivo que sea especial? Bueno, yo creo que para mí el más especial que tengo es mi aderezo de Fallera Mayor del año pasado, que es el que llevo con mi San Francisco Blanco, que me encanta ese aderezo, me parece de los más bonitos que tengo y luego uno que no voy a tener para siempre, que es el aderezo de Fallera Mayor de Valencia, por la historia que tiene, por el simbolismo, porque lo han llevado ya... Claro, pero lo llevaré un periodo reducido de tiempo, porque llegará un momento en el que lo tendré que devolver, ¿no? Y digamos que se lo han llevado ya, creo que 19 falleras mayores, entonces me parece un privilegio extraordinario, y tenerlo en casa, pues me parece algo que nunca pensé que llegaría a ocurrir, y entonces como me ha ocurrido, pues lo valoro en casa. Pues ahora que ya me he terminado, me hago como una bolsita para retocarme... Claro, por si acaso, porque voy a estar mucho rato fuera de casa, y no nos dura esto tanto tiempo. Entonces me hago una bolsita con un poco lo esencial y me lo meto en el neceser, y así ya me había visto. Pues como todos los días, mi madre me viste siempre ella, y entonces ya llimo el cancan, y tapate y todo, y poniendo papas, ¿no? Poniendo agua y ya a falta. ¡No, bueno! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Este traje es el que está en la exposición de Ninot, que se llama Marineta. Pues sí, sí. No sé, una tela con nombre propio. Así es. Y luego esta es la manga larga que llevo con otro de mis trajes y como veo que es una combinación que le va, que como tiene estos tonos de flores me hacía ilusión estrenarlo de esta manera y vamos a ver cómo queda. Yo, es que experimentamos un montón con la indumentaria, nosotras. Marina, 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 te voy a dar tu presto esposa. Os pregunto casi a las dos, Ana, a ti también, porque esto es una de las cosas que ahora, cara a estos 15 días, vais a tener que repetir, vamos, día sí, día también y varias veces al día. Sí, seguramente sí. Todos los días seguro ya a partir del día 1, que es el viernes, pues ya todos los días hay más cleta y todos los días tiene ya actos de vestida de valenciana. Entonces, a partir del día 1 ya diariamente desde por la mañana. Y puede ocurrir lo que has dicho tú, que igual por la tarde o según el tipo de acto, pues igual haya que cambiarla durante el día. O cambiar el corpiño o cambiar de traje, efectivamente. Entonces, pues bueno, esto va a ser un poco la rutina diaria, pero bendita rutina. Un sin parar, hombre, claro, eso está claro. Ahora que estás diciendo justo, Ana, lo de las mascletas, ¿cómo ha sido eso? Porque ahora empieza así que todos los días, pero ¿cómo ha sido emocionante también para ti la primera vez que dices señor pirotécnic? Señor pirotécnic, ¿puedo comenzar la mascleta? Pues es algo que evidentemente todos estamos soñando constantemente toda la vida y me moría por hacerlo. Tuvimos la suerte también de por la mañana decir, señor pirotécnic, desperta Valencia, que fue el día en la macro desperta. Entonces, tuve ese como adelanto, pero claro, nada que ver con ese ambiente de a las 2 de la tarde, todo el mundo en Valencia deseándolo y sobre todo lo bien que estaba la plaza. El sol que hacía, que ya se nota que son días de fallas y pues lo buena que fue también, que nos dejó a todos alucinados. Y aprovechando también, pues que tenemos precisamente de fondo y que estamos hablando de un fin de semana que fue muy intenso, que tenemos las llaves de la ciudad, ¿cómo fue ese momento? Claro, nosotros escuchamos el acto oficial, escuchamos tu discurso, esa llamada a las fallas a todos los valencianos, pero ¿cómo fue para ti? ¿Cómo lo viviste? Pues fue muy intenso, la verdad que se nota que lo que dicen que este fin de semana del año es el más intenso, incluso que dentro de la semana fallera es cierto, porque aparte de que son muchas experiencias intensas, engloba todo lo que son las fallas, ¿no? Hay técnica, hay música, hay falleros, hay esta lacrida, que es, vamos, el acto más fallero que hay, de los más falleros que hay. ¡Que ya estén en falle! Y luego también visitamos a la Hperudeta, entonces es un fin de semana con muchas sensaciones, muchas emociones, cosas importantes, y lacrida en sí pues muy emocionada, tenía muchas ganas de que escucharan lo que me había preparado con tanto cariño para enseñar al mundo entero cómo es Valencia, así que muy contenta. Oye, una de las personas, bueno, de las personas, que seguro que espectadores que vieron lacrida desde la tele, seguro que son tus perritos, que siempre te reciben cuando te ven vestida de fallera, se sorprenden, te reconocen. Que están acostumbrados, están muy acostumbrados, de hecho yo muchas veces, bueno, no muy al gusto de mi madre, cuando llego a casa me siento y me saltan en la falda, y muchas veces los quiero aguantar cuando estoy vestida y me dicen, cuidado que vas vestida, pero a mí me encanta cogerlos que están acostumbrados. Muchas veces los perdemos bajo la falda porque ellos van cruzando por ahí y todo, entonces nos los perdemos de vista y están bajo las faldas, o sea que están en un marco. Vale Marina, ahora sí, ya preparadísima, pero falta una cosa. La banda. Pues sí, lo que pasa es que mucha gente me la ve más de lo que yo me la veo a mí misma, muchas veces que me dicen, ay, la banda, cómo es llevarla, y digo, es que claro, yo o miro hacia abajo, o me veo en fotos, o no estoy constantemente viéndome con la banda puesta, entonces es extraño. Hay veces que me veo fotos aún que me sorprende, que digo, madre mía, llevo la banda de fallera mayor de Valencia y es un poco, pues increíble, pero es muy bonito. Oye, ya está Dani Buch esperando bajo. Dani está bajando ya, va a bajar, ¿vale? Que está poniéndole la banda. Lo que parece es que estás preparada, pero ¿qué te falta? Pues nada, cojo mi neceser, llevo un neceser que llevo un poco... El kit de supervivencia. Sí, más o menos. De una fallera mayor. Llevo un poco con muchas cosas. Pues llevo un espejo, llevo maquillaje para retocarme, un abanico, llevo un cargador para el coche, caramelos, siempre una buena dosis de azúcar por algún momento de calor, spray para el brillo del pelo. ¡Madre mía! Sí. ¡Qué barbaridad! Una vez de casa y luego nada, tengo el teléfono y listo para irme. Y ahora ya está, ahora ya disfrutar de la tarde y de todos los actos que te esperan. Así es. Cojo el pañolón y... Dani, bueno, supongo que te acompañarán un montón de todos estos días, ¿no? En casi todo, con el que va a ser yo siempre es Dani, porque él es protocolo entonces, hasta en momentos que podría ir otros. Claro, él está pendiente también, supongo que de muchas cosas, al final también se confianza con ellos, ¿no? Guau, sí, no, yo con Dani era muy feliz. Yo con... hay ciertos que vamos con él, vamos con él, sí, 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 sí. Y digo, qué suerte de haberlo estando. Adiós con el corazón, que con el alma no puedo, al despedirme de ti, del sentimiento me muero. Tú serás el bien de mi vida, tú serás el bien de mi alma, tú serás el pájaro pisto. Tú serás el bien de mi vida, tú serás el bien de mi vida, tú serás el bien de mi vida.